Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Anestesia. Muy pero muy buenas noches. Permítame contarles una anécdota. Una anécdota que va ligada a lo que dijo, tenemos la entrevista también, el abogado Mejía, Ernesto Mejía, de quien tengo muy buen aprecio y también tengo una estima importante, porque creo que son de los trabajadores y que han hecho cosas importantes también por nuestro fútbol. Corría el año 2012. River en el 2011, en junio, si no me equivoco, por esa fecha, había descendido a la segunda división en la Argentina. Entonces el 2012 voy de visita a la Argentina precisamente y pasábamos por el Estadio Monumental con mi sobrino, pasábamos por ahí cuando recién había más o menos terminado el partido y había una caravana, una ola impresionante de gente de River. Pero mucha, pero mucha, mucha, mucha gente. Y recuerdo que ese día, le digo, increíble, ¿no? Cómo viene la gente acá, sí, me dice, sí, tío. Y se me ocurre preguntarle, por Dios, de verdad, se me ocurre preguntarle a él, a mi sobrino, que le mando un saludo si nos está viendo. Le digo, Dami, ¿vos qué preferirías? ¿Que sea campeón del mundo la Argentina o que sea campeón independiente? Él es hincha independiente. Eso no se pregunta, tío, me dice. ¿De veras? Sí, claro. Que sea campeón independiente, me dice. Pará, 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 le digo. Es más, me dice, no que sea campeón independiente. Prefiero que descienda Racing a que sea campeón del mundo la Argentina. Fíjese cómo cambian las ecuaciones de diferentes países, lo que es la pasión por los equipos. Y él me dice, le digo, ¿me estás hablando en serio? Y me dice, tío, vos hace mucho que no vivís acá en Argentina. Me dice, nosotros por los equipos damos la vida. Literalmente damos la vida. Nosotros comemos fútbol, desayunamos fútbol, amamos el fútbol, no nos interesan las formas. Es más, cuando peor anda el equipo, más lo apoyamos, más lo alentamos. Y me quedó grabada esa frase y me sorprendió también en ese momento. Porque yo digo, porque para mí no, ¿eh? Para mí digo, no, para mí. Que sea campeón del mundo la Argentina y me vale si Racing es campeón o no. Prefiero que Argentina sea campeón del mundo. Y entonces él más o menos me explicaba que era, porque yo hacía ya muchos años que no vivía en Argentina, yo ya tenía otra forma de pensar, de ver de otra manera. Y lo traigo acá en relación a lo que dijo el abogador Ernesto Mejía. que dijo, dicho sea de paso, que la selección está por sobre los clubes. Lo contrario a lo que piensan en Argentina, lo ha manifestado acá. Y yo entiendo más o menos por dónde quiere ir esa ecuación del abogado Mejía. Que necesita el respaldo de los equipos. Acá el flaco me estaba haciendo acordar que una vez, después de haber perdido con México, con México, le pregunto a Alexis Mendoza que me lo había cruzado en uno de los moles y me dice él, no sé si habíamos perdido con México o habíamos perdido contra Costa Rica. Creo que fue contra Costa Rica, me parece. Y me dice, le digo, profe, tiramos todo por la borda, todo lo bueno que habíamos hecho contra México, esos dos partidos. Me dice, Carlos, no nos prestaron los jugadores. Pues yo le digo, ¿y por qué no trabajan más? Lo que siempre nombramos, ¿no? ¿Por qué no trabajan más? Me dice, ¿vos creés que no queremos trabajar? En aquella época, ¿no? En ese día que se perdió contra Costa Rica y quedamos afuera de lo que fue la fatídica no intervención en otra Copa América. Y me dice, porque hemos solicitado a los equipos que nos presten sus futbolistas para hacer microciclos y nos dijeron que no. Y acá, en la entrevista que le vamos a pasar a dar a conocer en breve, nada más, más o menos va dirigida hacia ese lado. Que la selección está por sobre los clubes. Eso es lo que dijo el abogado Mejía. Después le voy a preguntar acá a los muchachos si piensan de la misma manera. Y que desearía, desearía que sí los clubes colaboren. Que cuando Rueda quiera hacer ahora un microciclo de cara al 15 de noviembre que vamos a enfrentar a México, los equipos vean las formas o la liga también en conjunto con los equipos vean la forma para poder colaborar con la selección. Dicho esto, también me gustaría como siempre o en varias oportunidades lo dije, que bueno sería que la federación también se una a la liga nacional y que sea un ente realmente fuerte, poderoso y que por sobre todas las cosas prioricen nuestra liga. Porque teniendo una buena liga tenés buenos jugadores. Teniendo buenos jugadores tenés una buena selección. Así es más o menos la ecuación. Vamos a ver, vamos a ver, porque acá hay muchos intereses creados y déjenme decirle algo más. Los entrenadores son muy celosos con sus equipos, muy egoístas con sus equipos. Les molesta, les duele entregar a sus futbolistas. No me vengan a decir que no. Sí les molesta porque que me lo entregan cansado, que me lo entregan lesionado, que me lo entregan se van contentos, se van motivados, tienen un partido malo con la selección y me devuelven un jugador que no es el mismo que me regresaron. Entonces, sí hay un parte también de egoísmo. Si queremos hacer que todo funcione, la federación de fútbol también tiene que apoyar a los equipos. Porque si bien hoy quizás las arcas estén medio, medio mal, en algún momento las arcas estuvieron muy llenas y no sé si colaboraban también con los equipos. Este es el tema con el cual vamos a iniciar aquí en Sin Anestesia. ¡Suscríbete al canal!